El Club León oficializó la llegada del defensa argentino Jonathan Bottinelli, proveniente del River Plate de la Primera División de Argentina. Los Esmeraldas anunciaron la contratación del defensa de 29 años a través de su cuenta de Twitter. Bottinelli llegará a ocupar el puesto que dejó vacante Rafael Márquez tras su partida a Gelas Verona de Italia. El nuevo refuerzo de La Fiera ha jugado en el River Plate, la Sampdoria de Italia y en la Universidad Católica de Chile, por lo cual se espera que tenga un buen funcionamiento en el esquema de Gustavo Matosas. Para MVM Deportes, Jair Toledo.